¡Hola a todos! Ya llegué, ya estoy aquí y efectivamente no hace ni dos días que hemos vuelto a Clash Royale en do... No he recibido un WhatsApp en toda la mañana, lo tengo que recibir ahora... Hemos vuelto a Clash Royale hace nada, si lo habéis visto en los últimos vídeos... Y ya lo he tenido que hacer, ya ha tenido que salir el Grefg, ya he cometido mi mayor fail... ¡Soy un... ¡Niñote! Ha ocurrido en el torneo real de Clash Royale, uno de los torneos más importantes que se organizan dentro del juego... En el que para quedarte fuera para irte a tu casita, te tienen que ganar 5 partidas, 5 derrotas... Y además, no hay límite de victorias, puedes hacer todo lo bueno que seas... ¿Cuántas has hecho tú, Grefg? ¡Ay, el fail! Os dejo con el vídeo para que lo disfrutéis, recordad que estoy haciendo también directos en Twitch... De Clash Royale, algunos días, por si lo queréis ver... Y poquito más, os pediría un like y una suscripción si queréis que suba jugando... Si queréis que siga jugando... Venga, ya apoyáis el vídeo lo que queráis, os quiero... Vale, entonces, Grefg, ¿qué estrategia tienes para ganar este torneo? Muy sencillo, amigos, he preparado un mazo que sinceramente creo que es muy letal... Y consiste en copiar el mazo que más me guste al top mundial, vamos a ello... Bueno, os explico cómo funciona, las recompensas de abajo son gratis... Simplemente tendríamos que llegar a 12 victorias... Pero yo voy a pagar las 500 gemas por desbloquear todo lo de arriba... Porque me parece una locura... Y hay que hacer 15 victorias... ¡Never Surrender! ¡Es nuestro lema! ¡Pah! Buena bola de fuego, ¿eh? Se nota, ¿eh? Ya que la gente juega más precavida... ¡Miguel de los mojados! Bien jugado... Con ese cañón, bestia... ¡Ay, la p*** madre! ¡La locurita, queridos amigos! Ese cañón creo que se va a distraer mi padre... Has puesto ya dos mal, ¿eh, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! Dos cañones que ha puesto mal... El pan a Miguel, ¿eh? Bueno, guay, ¿no, chicos? Contra un nivel 8, igual que nosotros... Partida ganada con el golem... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me deja pegar con esa mosquetera, baby... Bueno... Vale, pues tiramos el minipeca delante... Y detrás los esqueletillos... Que le vayan... Rascando la espalda... Voy a empezar ya con el golem detrás, ¿eh? Bueno, aquí nos vamos a tener que chupar el golpe... No hay más... A lo mejor me hubiera dado tiempo, ¿eh? A tirar el minipeca, no sé... Pero aquí tengo que tirar con bola de fuego... Es que me he precipitado tirando el golem demasiado pronto... ¡Ok, amigos! Pues segunda victoria, ¡bien! 2-0, venga, va... Primer nivel 9... Con el que nos enfrentamos, queridos amigos... ¡Bruja madre! O sea, legendaria que... Le deja un pegotito a las cartas... Y luego si las matas... Me da mucho miedo esa carta, ¿eh, gente? Me da mucho respeto y miedo... La bruja madre, tío... Porque es que se convierte en un cerdo... A ver qué hace este buen hombre... ¡No! Es infumable que me tire todo eso... ¿Se muere? Vale, ¿la bruja madre se muere de una bola de fuego? Para en cuanto la vea, reventarla... Porque, vamos... Me empieza a tocar las tropas... Y luego... ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Me he asustado por un momento... Digo, no me lo puedo creer... ¡Ok! A ver qué tal este ataque, amigos... Dependemos de esto... Everybody let's go... Everybody let's go... Qué manera de defender un golem más... Eficaz e increíble... Bola de fuego por ahí... Sé que me la estaba guardando... Pero, queridos amigos... Tenemos que ir con todo... Sea lo que Dios quiera... Vamos allá esa brujita madre... Descarga por aquí... Por favor, mini P.E.K.K.A. Revienta lo de P.E.K.K.A. Ahí le pegaste... Rico y sabroso... Vamos preparando... Otro golem por aquí... Fuerte... Ahí pegándole a la torre... Viene el Grecox... Distráete... ¡Sí! ¡Está ganada! ¡Está ganada! ¡Bien! El Zap lo tengo al 6... ¿Cuál es el nivel mínimo de las comunes... Para jugar un torneo, gente? El de todas es al 9... ¿Cómo? Todas al 9... O sea, me estáis diciendo, gente... Que tendría que subir... Mi mini P.E.K.K.A. Mi mega esbirro... Mi bola de fuego... Y mi Zap. No sabía que realmente estaba... A tanta desventaja. ¡Arriba el Zap! Dios, gente... Vamos al torneo con las cartas al 9... Me siento chetado... Pero en realidad... Es lo mínimo que tienes que tener... Para poder jugar el torneo en condiciones... ¿Me entendéis? ¡Tres victorias! Vamos a ello... Vamos a ello, ¿eh, chicos? Esta bola de fuego... Me gustaría que... La mosquedera que se dé la vuelta... Mate otro... Y ahí, efectivamente... Oye, su mago... No sé que ha sido de su mago... Pero... Ha como muerto muy rápido... Vamos allá... Esto no lo voy a defender... Con tal de... Con tal de tirar el golem... A favor de mi golem... Para tener más elixir ahora... Sobre todo que la mosquedera no pase delante... Porque aquí puedo... Literalmente trolear la partida... Vale, he troleado muchísimo la partida... Con todo lo que acaba de ocurrir... En plan... Tirando... Sí, tirando todo ahí en general... Ha sido una... Una troleada muy grande por mi parte... Aún así, vamos a continuar el ataque... No mires atrás... Que sea lo que Dios quiera, amigos... Y ya está... Este crack defendiendo ahí muy bien... Buah, esta partida la veo muy complicada, eh, chicos... Voy a intentar tirar el ejercicio de esqueletos aquí... Defender con bola de fuego... Me ha dado... El barril... O sea que dependo de este ataque... Literalmente si este ataque... Sale mal... Yo me voy a la puta mierda... Y puede salir bien, eh... Tengo una corazonada que puede salir bien... Dependo literalmente de este puto ataque... En su máximo esplendor... Ok... Bola de fuego aquí... Rápido... Para ese duende lanzadardos... ¡Vamos el mini P.E.K.K.A! ¡Vamos, Gref! ¡Vamos, Gref! ¡Joder! ¡Eres increíble, bebé! Esta partida estaba muy cuesta arriba... Muy jodida... Muy para allá... ¡Ready! Y vamos con otra cool shot... Tengo que tirar golem... O sea, no puedo parar eso de otra puta forma... Me parece una locura turca... ¿En qué mundo vivimos, chavales? Con P.E.K.K.A. y Mega Caballero... ¡Ay, super! ¡Y golem! Pero que... No, pero... 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 No había visto un mazo así en mi vida... Repito, no tiene sentido... Tiene un mazo muy caro... Yo voy a ir al ataque... Yo voy a ir al ataque, bro... No voy a dejar que este enemigo... Me esté tirando cartas que valen 18 millones de elixir... O sea, me niego... Me niego... Tu mazo tiene que estar mal por algún sitio... Y no me creo que me puedas ganar con eso... Sinceramente no me lo creo... No voy a dejar que mentalmente me ganes con esa puta mierda... No, no, no voy a dejar, tío... Cuidado que se puede venir el ataque ahora más fuerte... Que hemos visto nunca en Clash Royale, yo creo... Vamos a tirar esqueletos aquí para que salte... No, no, no... Golem, 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 golem... Vale... Entretenemos a ese tío... Vale... Tiramos mini P.E.K.K.A. aquí... Qué asco de rayo... Pero... Es el mazo más caro que he visto nunca... Amigo, vives en Matrix... Amigo, creo que... No... Trece segundos... Joder... Me va a tirar el rayo y me gana con eso... ¡Cohete también! ¡Chavales! Este tío está grabando un vídeo... Está grabando un vídeo del mazo más caro de Clash Royale o algo así... Te lo digo... Es que no tenemos que llegar al x3 de elixir... Porque si llegamos al x3 de elixir estoy muerto... No voy a cantar que es partida hasta que tiremos la torre... Bien jugado, buena partida... La partida más surrealista de mi vida, chavales... No entiendo nada... Víctor Gabriel... Buena suerte, Víctor... Víctor... A ver, para defender un golem... Yo diría que lo mejor es... Tirarte otro golem delante... Y que pase el más fuerte, ¿no? Esto es un poco lo que... Lo que a mí me dice... Mi lógica aplastante... Eh... Querido... Leñador defiende bien, eh... Leñador... Te lo reconozco que defiende bien... Ok... Pero bueno... Su golem ya está muerto... Y el mío ahí va, eh... El mío ahí va... ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh! 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 ¡Torre de primeras! Me voy a morir aquí... Contento de mi ser... Mi miseria me da mi locura... Lo que pasa es que ahora... Hay una pequeña diferencia... Y es que mi golem se ha ido por ahí solito... Y el suyo... Pues... Ha quedado aquí... Yo voy a seguir defendiendo esto... Porque tengo la sensación de que podemos... Hostia, la excavadora nerfeada, eh... Es verdad que está nerfeada, eh... Porque si no estuviera nerfeada... No se me hubiera quedado la torre a esa vida... Os lo digo de verdad y de corazón... Pero si tú vas por ahí... Yo voy a ir a por las tres coronas, eh... O sea... A mí no me vas a meter la trola... De defenderte eso... Y esto deberían ser... Vamos... Tres coronas... No... Bueno, hemos evitado... Que nos tire la otra torre, eh... Creo que tenemos que ir a por las tres, eh... Chicos... Creo que está bastante... Creo que bastante claro... Aquí tenemos que tirar algo aéreo... ¡No, no! ¡Que me ganan con las...! ¡No! ¡Soy retrasado! ¡Madre mía! ¡Qué trol! ¡Madre mía! ¡Qué trol! ¡Madre mía! Chat, me ha explotado la cabeza... Se me ha olvidado cómo funciona este juego... Que si en el tiempo extra... Él tira... Dos torres... Pierdo... ¡No, amigo! ¡Estaba ganada, amigo! ¡Amigo! Vamos allá con el Baby Drown... Tenemos mucho elixir... ¡Wow, amigo! Con el Ibai... Montapuercos e Ibai, eh... Está con todo este pibe... Por suerte tenemos el Mini P.E.K.K.A. Que es... Una auténtica locura de carta... La Torre Teresla está muy bien colocada, eh... Tío... Le pegaban las dos torres... Ella también hacía muchísimo daño... Bastante espectacular... ¡Madre mía, tío! Y troleo con la bola de fuego... ¡Wow! ¡Ah, no, 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 no! ¡Le ha tirado...! ¡Wow! ¡Le ha tirado perfecta! ¡He matado a la máquina voladora y no he activado la torre central! Como ya la iba a tirar... Sí que iba a activar la torre central... O sea, imagínate... Máquina voladora... Estatequetecita... Muy rápido aquí la bola de fuego... Muy importante... Muy sana y sabrosa... Vale, perfecto... Mini P.E.K.K.A. por aquí... Esto ya va a ser torre... Me gusta que incluso... Llegue el Mini P.E.K.K.A. para finiquitarlo bien... Y aquí ya vamos preparando la defensa de lo que me pueda tirar, queridos amigos... Que son 10 segundos... Y no debería poder conseguir... Absolutamente nada aquí este enemigo... Partida de manual... Partida ganada... Partida tranquilita... Bien jugado... Hermano, vamos 6-1... Está muy bien... Objetivo hacer las 15 victorias, ¿vale? Ah, increíble... Que he tirado el ejército de esqueletos para defender eso... Y ha sido la peor idea del mundo... Bueno, la peor idea del mundo también ha sido elegir una mosquetera para defender esto... Aún así la voy a acompañar con un Baby Dragon... Para aprovechar ese hilito de vida... Y ya que he gastado tan poco el Ixir... Pues mira, es lo que hay... Es que ojo, que para defender la excavadora... Se me puede complicar un poco... O sea, para defender la excavadora... Se me puede complicar un... Un pelín tonto... Un pelín tonto se me puede complicar... Lo siento, pero me estás haciendo mucho daño a la torre... Tengo que recurrir a algo como esto... Y que sea lo que Dios quiera... Sale mal, sale mal... Sale bien, sale bien... Sale bien... Bola de fuego ya... ¿Es buen ardo? 164... Zap incluso para dejarlo... A otro zap... Y ya está... Ahí... Cochino pendejo... A ver si me diera tiempo a colar el Min P.E.K.A. aquí... No me da tiempo... ¡No me da tiempo, tío! Colar el Min P.E.K.A. no me ha dado tiempo... A que ese Mega Caballero de mierda no me pegara... ¿Gasta la bola de fuego? Considero, de verdad... Antes de tiempo... Porque yo ahora me puedo permitir el lujo de meter otro golem aquí, eh... A pesar del daño que me ha hecho... Gente, que no se me olvide... Que la otra torre está a 34 de vida, eh... ¿Baby Dragon por aquí? Sí, Grefg... Sí, 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 me gusta... Tiramos la otra torre... ¿Ya? Perfecto... Esto por aquí... Esto por allá... Esto por aquí... Esto por allá... La bola de fuego la preparamos por si acaso... 1200 de vida... Tiramos la bola de fuego aquí... Bien jugado... Buena partida... Sacadita del Gregori... Esta sí... La hemos hecho... ¡Let's go! Muy bien, Gregorio... Siete victorias... Siete-uno, eh... Alex 2008... Fijando contra una persona de 13 años... Podría ser... Vaya con los del 2008, eh... Vienen fuertes las nuevas generaciones... Está complicada la partida, eh... No, es que con el dragón infernal... Me revienta el toto, bebé... O sea, ¿quién lleva golem con dragón infernal? ¡Un puto psicópata! ¿Quién lleva este mazo? ¡Estás loco! ¡Estás loco, amigo! Me ganó Alex del 2008... No le podía hacer nada, gente... Bien jugado, Alex... Mañana cágate encima... Que sea lo que Dios quiera, gente... ¿Vale? Vamos a ello... ¡Wow! La máquina voladora esa... Va a tocar los huevos, chicos... Pero bueno, está bien... La ha tirado ahí en medio, ¿sabes? Y... Espectacular... Vamos a ver qué tal... No puedo defender esto no mismo... Voy a tener que perder la torre... Confiando en que vamos a poder tirar la siguiente... O sea, es lo que hay, gente... No tenía la bola de fuego... Esto sí que sí... No voy a dejar que aquí me haga todo el daño... Vale, tiramos torre por allí... Está bien... Creo... Sí... Y ahora iniciamos el ataque por la derecha... Tener la bola de fuego nos lo da todito, todito, todito... En este mazo... ¿Grande ese mini P.E.K.K.A.? 400 de vida, Bebeto... 400 de vida... Si yo no me equivocara metiendo un golem por aquí... Deberíamos hacerlos por mi pene bien gordo, ¿eh? Bueno, tío... Creo que acabamos de perder la partida aquí... Interesante... Es tremendamente interesante este ataque que me planteas aquí... Esta bola de fuego creo que me salva la partida entera... Literalmente me acaba de salvar todo el game... O sea, ¿por qué no empiezas con golem? Tranquilito... Y al final vas a llegar igual... No hace falta por qué precipitarse, ¿entiendes? Porque como tiene estructura te puede desviar muchísimo el golem, Bebeto... ¡Vamos! ¡Llega la torre, por Dios! ¡Llega la torre, por Dios! Voy a meter a esta zapa aquí, chicos... Rezando al papa ya, literalmente... Buah, no llego, no me lo puedo creer... Esta partida puede ser la típica que estoy tan desesperado... Por hacer las coronas que se me puede complicar, ¿eh? No, no... No, no... Y no, ¿eh? Que las torres se bajen... Y las ganamos por el desempate... No hay que tener prisa, Grecox... Vale, bien... ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale, que se está bajando... Su puta madre, digo... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no me da nada... Bien, bien, bien... Victoria número 8... Vamos a empezar con un Baby Dragon aquí... ¡Wow! Esa bandida, que cuidado... Muy buen arquero mágico... No sé qué tirar aquí, la verdad... Para defender esto... Es que no sé cómo defender esta mierda, tío... Ese arquero mágico es lo peor que le ha pasado al juego en la puta vida... Increíble... Increíble... La bola de fuego Predit que me ha dicho... Acabo de alucinar, eh... Que me ha mandado a la bruja para el otro lado... Dime que te distraes... Si lo llevas a ver, lo tiro atrás del todo... Esta partida huele mal, chicos... Tendré que hacer lo que se pueda, pero... Sinceramente, huele a culito... Sorry, gente... He troleado... Venga, la bandida paseándose por el mapa... Haciendo... ¡P*** desmarabare! Empiezo a sentir la impotencia... Vamos 8-3... Y aún nos quedan 7 victorias, ¿entendéis? Otro level 13... ¿Cómo, cómo? ¿Este tío es level 13? ¿Este tío es level 13, gente? Ponemos la lápida aquí para que dé un golpe en la lápida... ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Madre mía, ese globo de repente! No sé ni cómo llegó mi globo, eh... No lo entiendo... Le ponemos la lápida adelante... Para que gaste la primera bombita... Y ya está... O sea, si el chaval no tiene zap... Pues evidentemente va a sufrir bastante... Aquí no hace falta tirar el globo... Porque está la torre tan tocada... Que solo con el Baby Dragon... Deberíamos de... De poder llegar, la verdad... ¿En qué momento? ¿En qué momento, Grecox? Vale, esa torre la voy a vender... Porque acabo de pegar una troleada... Bastante infernal... Por mi parte... Ya que he tirado otros a hueso detrás... Cuando no tenía casi elixir, ¿vale? Cuidado, amigos... Que no ha pegado el globo... Y a lo mejor no nos salen las tres coronas, eh... Y puede ser un poquito complicado... De gestionar esta situación... Efectivamente no salen... ¡Defiende esto, Baby Dragon! ¡Tiramos un zap por si acaso! ¿Es buena? ¡Ve con todo ahora, amigo! ¿Debería llegar tu globo? ¿Debería llegar tu globo? Te lo digo... ¿Debería llegar? ¡Bien, Dios, gente! ¡Se me subieron los cojones! ¡Se abría la boca! ¡Me hubierais visto los huevos aquí! ¡Pah! ¿Cómo defiendo yo esto? Pregunto, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? Si me quiero preguntar a todo el mundo... ¿Cómo defiendo yo esto? ¿Con bola de fuego? Desde luego que no. Yo creo que con un zap hubiera sido más lo suyo. He tirado a hueso detrás. Es que muchas veces en Clash Royale... No es solo el combo que tengas. Es cómo te vienen las cartas, ¿no? Cambiar tu ciclo... Y ahí es donde... Los mejores jugadores del mundo... Saben cómo actuar. Y me la voy a jugar, sinceramente, tirando esto. Creía que la torre Tesla se iba a morir, tío. Con lo que dejaba el sabueso... Creía que le iba a hacer bastante daño. Me la voy a jugar, ¿eh? Voy a tirarse a hueso delante. A ver si con el x2 podemos acompañar este ataque. Ojalá que sí. Vale, tira la bola de fuego que no da al Baby Dragon. Esto es una muy buena noticia. Y ahora vamos a tirar esto. La torre Tesla le queda poco de vida. Perfecto. El Baby Dragon está íntegro. Y esto también. Esto por aquí. ¡Muchísimas gracias, avances! Te quiero. El globo sigue vivo. Tiramos un zap. Qué defensa que ha hecho. Me ha parecido muy loco, ¿eh? Gasta la bola de fuego. Vamos a probar con el dragón infernal. A ver qué tal se comporta. Tenemos que tirar aquí esto ya. Cuidado, cuidado. Sí, 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 sí. ¡Wow! Bien, 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 bien. Victoria. Disculpadme. ¡Victoria número 10! ¡Vamos! Me la voy a jugar un poquito con este ataque, ¿vale? A ver qué tal. ¿Llega? Y ahora a ver cómo defiendo al gordo este, hermano. ¡Wow! ¡Qué buena la descarga, Bebeto! ¡Has sido increíble! Estoy muy orgulloso de ti. Ok, que eso se vaya. Tú pega la torre. Pega la torre, pega la torre. Vale. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. O sea, yo creo que hay tantos mazos con bombardero simplemente para defender la excavadora, ¿eh? ¿No os parece que está muy igualada? Porque sí que lo está. Bienvenidos a Pocahontas TV. Me voy a poner aquí esto. Voy a infornar por aquí. Luego por aquí. La princesa tiene que morir ya. Igualmente va a dejar la bomba. Me gusta. Realmente difícil de gestionar esta locura. Bola de fuego aquí. Además, Prebit. No me digas que me ganas con una bola de fuego. ¡He fallado la bola de fuego! ¡He fallado la bola de fuego! ¡He fallado! ¡He fallado! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, Grefg? ¿Por qué eres tan hijo de la gran f***a cerdo? ¡No! ¡Le di mal! ¡Voy a tirar mi dedo! Se puede remontar, ¿eh? Se puede remontar. Porque no hemos perdido con este mazo realmente. O sea, lo estamos jugando muy bien, pa. Muchísimas gracias, MarcaGamer. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Este tío de... ¡WTF! Bro, no he visto la bandida debajo. Además, no tenía el Baby Dragon en rotación. Y no he podido defender eso. Bien jugado, tío. ¡Qué guay, chicos! Toda la mala suerte. De golpe. Y de repente. Ha tirado los esbirros. Y debajo la bandida. Y entre la donación y todo. Os juro por Dios que no me he dado cuenta. Además, tiene los esbirros para defenderme esto. Y no puedo llegar, chicos. Lo siento mucho. Dragon infernal y esbirros. Nah, estoy muy triste, tío. No me da tiempo a tirar esto. Nah, da igual todo. He troleado dos partidas en el torneo mundial. Bro, eres malísimo. Ja, ja, ja. ¡Shh! ¡Shh! No, 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 no Gracias por ver el video.